¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eliminado! ¡Muerto! ¡Nada! ¡No! ¡El de atrás ya no puede! ¡Ah! ¡Qué pasas! ¡Nada! ¡Nada! ¡El de atrás ya no puede! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasas! ¡Estamos de los mismos tipos! ¡Muerto! ¡Estoy recargando! ¡Quítate, hijo de... ¡Uuuh! ¡Palomitos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mierda! 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 ¡Uy! Es a la costa, Biden. No sé cuál se va. ¡Muerto! ¡Ay! ¡Casi no tengo munición! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ahí estaba, tío! ¡No! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Quita negra! ¡Muerto! ¡El enemigo está helado ahí! ¡Muerto! ¡Ya lo va a ir! ¡Muerto! ¡El enemigo está helado ahí! Lo voy a dejar Es que sale gratis la estrella ¡Ni nada lo voy a dejar! Quiero un machaco a este chico ¡Azoo! Ahora si ese racho Sigue el piso ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy que barrida que les lleve! ¡Controlamos! ¡Estoy cargando! ¡Ok! ¡Uabelito para la misión! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No se me mataste demasiado mucho! ¡Uy! ¡No! ¡No se me mataste! ¡No se me mataste! ¡Lo he mataste! ¡Parece, Silver! ¡No se me mataste! ¡Parece, lo he mataste! ¡Irani, mi grande! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Joder de puta! ¡Cuidado el dispara! ¡El enemigo está asomando! ¡Miré, por favor! ¡Ah! ¡El enemigo está asegurado! ¡Ah! ¡Está la tortada! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Push! ¡Caz! ¡Cuántas rechitas me seguido! ¡Falta esta cosa! ¡Pues, a mí sí es que me faltaron muchos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Cajol! ¡Tenemos una ventaja! ¡Estoy recargando! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡No me importa! ¡Va! ¡Va! ¡Belleza! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! 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 ¡BG, sí!